hola una vez más por aquí sean todos bienvenidos muchas gracias por estar conmigo y espero que se encuentren muy bien donde quiera que se encuentren les traigo estos nuevos aretes sirven también para verano o para cualquier época del año es muy fácil y cómodos y son livianas no pesan tanto entonces son los aretes en puntada calada y nodos entonces ahí presentó los materiales este azul es el que acabé de terminar como pueden mirar aquí tengo ya terminadas como vamos a realizar en este color crema entonces el hilo de crochet el color de tu preferencia vamos a necesitar este tenedor o trincho de cocina vamos a utilizar también una tijera vamos también a necesitar aguja capotera o punta roma de este sentido vamos a utilizar las piezas de bisutería punta plana y punta fina lo más indispensable para el armado de los aretes los anzuelos y las argollitas eso es todo así que manos a la obra aquí le muestro lo que he hecho en mariposita allí pueden mirar le pongo a la cámara así es lo que vamos a empezar entonces empezamos vamos a coger este tenedor ponemos el hilo sobre esta parte no lo vamos a poner tan apretado vamos a envolver 16 vueltas así 16 vueltas no la van a apretar tanto yo no estoy envolviendo por las muelas solamente le estoy es envolviendo al tenedor el ancho del tenedor ahí vamos a contar si hay 16 vueltas esta primera no cuenta porque este es como en el nudo inicial entonces el primero no cuenta vamos a contar dos cuatro seis ocho diez 12 14 16 aquí creo que me pase más entonces vamos a enmarcar estos 16 ahí recuerden que esto no lo pueden aflojar aquí se me aflojó pero yo lo puedo apretar aquí ahí ahora vamos a cortar el largo vamos a cortar un poquito largo porque de aquí tiene que salir para hacer el tejido cortamos en la aguja que les dije en esta parte vamos a enlazar listo ahora lo subimos un poquito hacia arriba no la vayamos no la vayamos a sacar todo ahí la vamos a sostener esta parte la vamos a poner en todo el medio de la muelita pero que el hilo no vaya a coger no no vamos a pasar por la mitad del hilo ni acá entonces corremos un poquito ahí le muestro corremos pero no sacó todo ahora sí no sacó todo este lo paso por acá en el centro y este que está en el lado de la cabeza de la aguja lo vamos a envolver sobre la aguja luego pasamos suave vamos a hacer esto con paciencia porque el inicio siempre se dificulta un poquito ahora sí la vamos a desprender del tenedor hacemos a un lado el tenedor apretamos para que quede más firme esta aguja la pasamos la pasamos por debajo recuerden esta aguja la pasamos por debajo aquí la envolvemos y pasamos ahí perfecto espero que hasta ahí me vayan entendiendo ahora esta aguja la pasamos en uno de los que pasamos en el centro para que apriete vamos a atar nuevamente aquí pasen con mucho cuidado el inicio que vamos a hacer como la parte de la antenita de la mariposa entonces ahora yo voy haciendo como unas puntadas de cadena hacia arriba y la voy sacando otra vez el hilo va hacia la parte de delante aquí ya tengo las 14 cadenas ahora doblamos donde se cogió en el mismo en la misma apertura del orificio que les dije allí vamos a darle la vuelta así recuerden damos la vuelta así y pasamos y la apretamos aquí queda la cabecita ya trabajada ahora este hilo vamos a pasar como pueden mirar en esta en esta parte cita aquí ya vamos a empezar a trabajar en este lugar vamos a ir cogiendo de dos de par cogemos dos ahí vamos a empezar a hacer el famoso nodo aquí ya empezamos a trabajar los nodos recuerden el hilo va hacia adelante ahí le hago despacio para que me puedan mirar como estoy trabajando nuevamente cogemos estos dos pasamos hacia adelante nuevamente otros dos ahí estoy como haciéndole como una cadena al contrario cojo nuevamente estos dos paso 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 el hilo hacia adelante otros dos yo por eso puse en este material blanco para que puedan mirar como hago los nudos nuevamente dos otra vez este último como 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 tengo tres entonces está en el centro cojo uno y cojo uno cojo este nuevamente y aquí he terminado de trabajar la primera parte vamos a hacer la segunda vuelta son cuatro vueltas en nudos entonces esta parte que donde donde trabaje aquí vamos a ir haciendo hacia atrás aquí voy trabajando hacia atrás les digo en qué parte en este en este aquí aquí hasta llegar acá vamos a ir pasando hacia atrás los mismos nudos que se hizo hacia adelante se va a hacer hacia atrás de la misma manera se devuelve hacia atrás ahí ahí se ve los nudos ya hice la segunda vuelta ahora vamos a hacer la última vuelta son como tres veces no más ahora vamos hacia atrás ahora vamos hacia atrás nuevamente si pueden mirar aquí cada una hay una onda entonces en cada una vamos a ir poniendo hacia atrás he llegado a la esquina ahora vamos a pasar hasta hacer ahora pero aquí no lo vamos a cortar vamos a bajar sobre aquel lugar pasamos por este por debajo desde el tejido debajo de la cabecita suave aquí vamos a pasar suavecito y aquí cogemos uno de las cadenas que están ahí lo apretamos en esta parte para que no se vaya a desbaratar recuerden ese hilo que sobró lo paso por acá debajo y saco acá y a continuación hago el mismo trabajo que realicé en la primera vuelta todo lo que hice aquí vamos a trabajar en este sector también entonces empezamos a trabajar vamos a organizar metemos así vamos a organizar para que queden las mismas puntadas todos queden igual entonces aquí la vamos a acomodar este que me está estorbando este lo podemos ya cortar porque ese era el inicio entonces este cortamos ahora si empezamos a trabajar cogemos dos recuerden cogemos dos envolvemos y pasamos otra vez nuevamente les hago recordar cojo dos hacia adelante y pasamos así así otra vez nuevamente cogemos dos recuerda que el que llevo adelante es la parte que aparece en este de la cabecita pasamos hacia acá y vamos haciendo de la misma manera así llevo adelantado ya trabajo aquí ya le he puesto dos veces entonces vamos a hacer hacia atrás nuevamente tal como le explique en este en este en este lado vamos a hacer lo mismo vamos a trabajar en esta parte entonces vamos a ir hacia atrás nueva de nuevo donde estoy agarrando en este momento es en estas que se ven como unas cadenas ahí le acerco a la cámara en cada cadenita que se ve en cada eslabón allí es donde vamos a ir poniendo hacia atrás cogemos así ahí pasamos ya voy a llegar acá en la esquina aquí le puse cuatro veces entonces también tengo que poner cuatro veces he terminado de trabajar en ambos lados entonces así es como se hacen las alitas de la mariposa ahora vamos a trabajar la parte que vienen las alitas o la parte de atrás que es esta parte esto si se trabaja con puro cadena entonces este es más fácil o sea todo es fácil pero no tiene tanto complique como porque esto si tú no lo agarras de acá y de acá se van a desprender con el nudo que está en este centro por ese motivo ahora vamos a hacer cadenas entonces cogemos esta parte de aquí para que no se me desbarate en el momento donde quedó el terminado recuerde que siempre yo hago así mismo hice en el anterior entonces ahí pasamos dejamos dejamos un poquito flojo para poder pasar la aguja ahora sí apretamos y continuamos haciendo entonces aquí vamos vamos trabajando con puras cadenas vamos haciendo cadenas en total 14 aquí están las cadenas que les dije pero ahora vamos a hacer un doblez hacia el lado contrario ahí sí entonces donde hice el inicio en esta parte allí vamos a hacer lo que se hizo lo que siempre se hace está envolviendo apretamos pasamos de nuevo nuevamente pasamos sobre él vamos a hacer nuevamente otras cadenas porque son dos como pueden mirar aquí son dos entonces necesitamos dos de estas cadenas aquí les muestro entonces lo pasé por debajo y lo vamos a apretar en esta parte nuevamente lo envolvemos en la aguja lo envolvemos aquí apretamos muy fuerte y terminamos aquí les muestro la mariposa terminada ahora en un lado de la de la alita aquí en este orificio vamos a poner la argolla y el anzuelo vamos a ayudarnos con esta pinza entonces pasamos en esta parte antes de cerrarla ponemos también el anzuelo con la pinza punta plana con ese vamos a acomodar y la apretamos y la apretamos ahí quedó perfecto así así me quedaría este arete entonces ahora voy a trabajar el otro lado porque solamente le estoy explicando en un solo lado entonces empiezo a hacer el otro luego le muestro luego le muestro la pareja juntas así ahí les muestro como queda entonces el final espero les guste hace algo muy sencillo muy livianas no pesa nada si quieren poner decoración de mostacilla regada o como recamado para que me entiendan mejor entonces ya cada quien pone a su gusto como quiera poner pueden hacer en los tonos de su preferencia bien sea negro en fucsia en rojo en amarillo o en verde o en sí en todos los tonos pueden hacerlos pueden trabajar para negocio para regalo pueden lucirlo en cualquier ocasión si quieren hacer más grandes entonces aumentan los puntos aumentan las cantidades que empecé así como tal y tal como las indique entonces así quedaron así que nos vemos en el siguiente video espero les guste se cuidan mucho donde quiera que se encuentren les mando un abrazo así súper súper fuerte y 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